Y bienvenidos a su canal de Red Dead Redemption 2 Yo soy Jon Sui y hoy te traigo un excelente video sobre los desafíos diarios Formas de hacerlo más fácil y rápidamente Te recuerdo que si te gusta el video dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte con todos tus amigos Y sin más que agregar, comenzamos Y bueno, bienvenidos a un video más de los desafíos diarios Me encuentro con mi compañero de clan, Blade, al hacer trampas Un saludo a Blade Como siempre me va a ayudar, él ahorita con los desafíos, él anda en su turcomano dorado y yo ando en mi pizarra bien negro Bueno, vamonos a desafíos diarios, como puedes ver tenemos eventos de modo libre jugados Tenemos que jugar 2, apariencia de caballo actualizada 1, zapos occidentales recolectados 2, zorrillos rayados abatidos 2, animales abatidos con cuchillos 5, tesoros encontrados, esta es nueva 1 Y jugadores asesinados mientras montas a caballo 10 Pues nada chicos, te recuerdo que ahorita es un momento más, te paso las ubicaciones, formas de hacerlo, todo lo que necesitas saber Y al final pues en el video ya que lo suba te voy a pasar los tiempos para que lo busques según pues tu interés Vale chicos, pues nada, vamonos al primer desafío Y bueno chicos y chicas para lograr el desafío de animales abatidos con cuchillo Llevo 4, según como puedes ver Lo puedes hacer con algún conejo, algún animal que te encuentre cerca Puedes amarrar incluso ciervos yendo en tu caballo y reventarlos con el cuchillo Yo te recomiendo esta locación que está aquí cerca de Emerald, vale Ojo, si no te salen animales pues toca cambiarte de sesión porque a veces se buguea, ok Para que se respamen, aquí arribita el H New Hanover, ahí está una granjita Siempre hay gallinas, casi siempre hay pues vacas, sobre todo que es lo que ocupamos aquí La lazamos, ok, y nos da la opción con círculo de matarlo con el cuchillo, vale Como puedes ver ya tenemos el desafío logrado, aquí pues fácilmente encuentras 5 o hasta más Y pues nada chicos, vámonos al siguiente desafío Y bueno chicos, abrimos mapa, nos encontramos en esta parte Ya que este desafío no se había salido pues el día de ayer, vale Sobre esta parte de Herland Outfields, arribita aquí en New Hanover Como puedes ver, aquí pues el video de ayer también pudiste ver que sobre esta zona Toda esta zona toca recorrer esta zona, ir y venir de aquí para acá, ir y venir, sale Aquí sobre este lado vas a encontrar el zorrillo pues rayado, vale Es muy fácil, anteriormente los desafíos andaban siempre en dos Pero pues ahorita ya andan solitos de uno, pero bueno da igual Como puedes ver encontré este aquí, toca ir y venir antes en un sonido muy peculiar Y toca ir apretando el Eagle Eye Pues nada, vámonos al siguiente desafío Y bueno chicos y chicas, para la apariencia del caballo solamente toca un establo Vale el que te agarre más cerca, te metes a gestionar caballos Yo pues le voy a dar el que tengo activo ahorita Nos vamos a la parte de apariencia Vamos a cambiar el cream, ok Obviamente pues cambiar algo que esté barato para pues nada más lograr el desafío Le vamos a cambiar a cola corta y listo Entonces como sabes se lo voy a regresar al que ya tengo porque es el que más me gusta el naturalito de este caballo, vale Como puedes ver pues ya con esto tendríamos desafío logrado Y bueno chicos y chicas como pueden ver tenemos un sapo occidental, vale Hay varias ubicaciones para este animal, nosotros nos encontramos en San Denys Sobre esta parte, sobre las orillas, sobre todo las orillitas de pues el lago, el río, vale Vas a encontrar pues bastantes sapitos Aquí hay sobre este lado, sobre este lado, sobre este lado, vale Una zona donde hay bastantes sapos Ahora también encontramos siempre de este lado, ok Te lo digo porque yo me la vivo aquí, me las paso aquí Igual por esta orilla vas a encontrar sapo occidental Tengo que ir apretando el eagle light También aquí donde está el bug de los peces En roads, ok Aquí en estos lagos también vas a encontrar sapo occidental Regularmente donde son como que pues hay un cucharquillo de agua No voy a llamarle que es un lago en sí, pero bueno sobre las orillas los vas a encontrar Obviamente como todos los desafíos chicos Pues se buguean Cuando siempre te toca buscar un animal Pues desaparecen de la zona donde regularmente los encuentras, vale Nos está costando un poquito complejo encontrarlos Y que creen, hay bastantes murciélagos Encontramos también zorrillos Ya que de este lado también hay zorrillos No olvido decirte que también Pues en esta parte sí o sí hay zorrillos, ok Donde te había mostrado y sobre esta parte de New Hanover Ok, aquí Aquí En esta partecita sí o sí encuentras también zorrillos, vale Hay por todo casi el mapa Pero son los lugares donde pues hay mayor afluencia de estos animales Pues nada, vámonos al siguiente desafío Y bueno chicos y chicas Para el desafío de tesoros encontrados Obviamente pues toca abrir un mapa, vale Pues abrir un cofre Blade ya se quiere dar mi tesoro Es mío, mío, mío Bueno chicos De pura casualidad yo tenía el nivel 175 Como puedes ver ya me está dando el desafío logrado Si tú no tienes un cofre O un mapa mejor dicho No te preocupes, vale Vete a la parte de pues las guaridas Toca tener nivel o más bien el honor lo más alto posible Para tener mayor opción de mapa, vale Te recuerdo que en estas zonas sale Sobre estas zonas que estoy pues señalando aquí También aquí Salen lo que son las guaridas, ok También el agras Aquí Sobre esta parte Las que siempre te he mencionado, vale Sobre esta parte Sobre la parte de roads, ok Aquí Igual este más adelante voy a subir un video Pues más adelante y un video con todas las ubicaciones de las guaridas Porque es la única forma de hacer el desafío, vale No va a ser de una forma u otra Es la manera que yo te lo puedo recomendar, ok Vámonos a la parte final del video Y bueno chicos y chicas Llegamos a la parte final del video Como puedes ver Estoy con mi compañero Clan Blade Pues gracias Blade Nos aventamos un buen ratillo Ahí para hacer pues los desafíos diarios, vale Vamos al resumen Te recuerdo que eventos del modo libre jugado No los aventamos Porque como te recuerdo Son un poco de noche para hacerlos todos, vale En invitaciones se salen Ya sea este pues El evento del arco O el arquero, vale Botín de oro Los que sea que te salen en modo libre Así de sencillo Tienes que jugarlos Y con eso ya está Aparece el caballo Ya te mostraré dónde Sapos te mostraré la ubicación Sorridos rayados igual Animales abatidos con cuchillos Te mostraré cómo Tesoros encontrados Y jugadores asesinados Mientras montas a caballo Pues yo lo hice con mi compañero Blade Te puedes meter pues a un barrel Pero es muy raro que encuentres caballos O lo puedes hacer con jugadores de la sesión O tus amigos, vale Lo de tesoros encontrados Te recomiendo bastante Que para pues la próxima Pues siempre guardes un mapa Dejes un mapa ahí para algún próximo desafío Así como pues También yo en las pertenencias Guardo cosas que Objetos que he robado Porque también luego sale el desafío De vender 5 cosas O 5 objetos al perista Vale chicos Este es el consejo que yo te puedo dar Y pues nada Sería todo Te recuerdo que si te gusta el video Dale like Suscríbete al canal Comparte con todos sus amigos Te recuerdo Mi nombre es John Sui Con mi compañero Blade Hasta el próximo video Aquí anda